Un mundo por atrás, el mundo detrás El viento se sube, la chulla se fue Se fue con el brecho del sol en tu piel Fuera este instante en que yo te crucé En tu mirada te volví a nacer Desde tus brazos todo alrededor Se ve distinto Cambias en color en cada rincón de mi corazón Te necesito Un poco que se mudaste para desertar la realidad Porque nada se acerca a lo que tú me das Tome un poco de mí y deja que llegara Sin pensar, sin mirar que hay un mundo detrás Es fácil decir cuando es verdad Tú abres mi cielo en mis señas de amar Trajiste la luna a la orilla del mar No viste ni suelo como nada más Porque en tus brazos todo alrededor Se ve distinto Cambias en color en cada rincón de mi corazón Te necesito Te necesito Un poco que se mudaste para despertar En la realidad En la realidad Porque nada se acerca a lo que tú me das Tome un poco de mí y deja que llegar Sin pensar, sin pensar, sin mirar que hay un mundo detrás Un mundo detrás El mundo te trae El mundo te trae El mundo te trae El mundo te trae